Muñe, que Muñe hizo un video de esta en tendencias y todo, de las hamburguesas y es que lo quería ver hace rato, el Muñe, la mejor hamburguesa de famosos, yo sé, ok, 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 primero que todo, gracias, gracias, la mejor hamburguesa de famosos, Huesco, el Mr. Bici Maluma, tres personas muy grandes ahí, me gusta, me gusta cuando mi nombre está con personas que merecen estar al lado mío, si me entiende, Maluma se ha ganado su posición, te respeto cabra, esa es la actitud que tendría Cris Valencia, yo que voy a hacer con Cris Valencia, me ha escrito estos días, me ha escrito varios días, no le he contestado, me ha escrito estos días bro, todavía no he tomado la decisión, bueno, gracias Muñe bro, le quiero agradecer al Muñe, de verdad, el Muñe siempre ha estado ahí, ha apoyado mucho, gracias por tomarte el tiempo de hacer un videíto con mi hamburguesa, independientemente si le gusta o no le gusta, si no le gustó, eso ayuda, publicidad mala, buena, entonces publicidad, al final cabo con un real, te agradezco mucho Muñe, ahora vamos a ver qué video hizo. Mi amigo adicto a las hamburguesas, sí, yo sé que he hecho varios videos probando hamburguesas, pero es que el video de hoy es algo especial, muchachos, al igual que ustedes, soy consciente de que hay mucha oferta en cuanto a hamburgueserías en todo Medellín, y llega el fin. Voy a decir algo, no hay competencia. ...de semana, llega en semanita, que le llega una quincena, y uno dice, bueno, ¿y a dónde carajos voy a pedir? Hoy voy a probar y a comparar, o más bien no a comparar, voy a calificar. Compare, compare, compare y verá cómo quedan como un bollo, compare, compare, es que yo saco producto de calidad, yo no voy a salir con una barbaridad rara, yo no voy a salir con una huevonada, ¿cómo así? Cuando usted trabaja con una pampara, todo lo que sale es pampara, compare papi, compare carne, queso, hasta el hijo de puta comate. ...que son los que le meten la ficha a eso y deberían de sacar un producto de calidad, porque así mismo también es carito, ¿no? Es costosito. Obvio, obvio, es que mi hamburguesa no la pueden comprar, pobre bro, ya lo dije, lo dije. Lo siento, lo siento, es una hamburguesa gourmet. Hay que trabajar duro para comerse una rica y deliciosa hamburguesa. Eso no es ser clasista, pa, eso no es ser clasista, ¿cómo así? ¿Cuánto tiempo me demoré yo para comer un McDonald's? Tengo el puta tiempo, ¿se cree que no fue mucho? Me vas a decir clasista a mí. Entonces eso los motiva para trabajar y comerse su rica hamburguesa. Tres famosos, voy a dar una opinión totalmente sincera, que es lo que siempre he hecho en mi canal. Y al final ustedes podrán decidir por cuál tirarse, si le quieren pedir una o la otra para ustedes, para su familia, para su pletecito, para lo que sea que usted tenga en su casa amarrado en este momento. Todo eso lo vamos a hacer en la cocina más famosa de todo YouTube. Y sí, es momento de decirle gracias al gordocera, a los gordocera, de todos los tipos de YouTube que ustedes pueden encontrar. De hecho, Guti, vea cómo estaba disfrazado, porque hoy vamos a hacer grabaciones para YouTube naranja, venga. No, no lo invite. Hay que diversificar los ingresos, mi amigo Guti. Bienvenido al mundo de la creación de contenido. No siendo más... Marica, apagó. Que admitilo, weón. Lo que vinimos, ¿en qué va a consistir la prueba de las hamburguesas? Se las voy a mostrar cada una aquí. Les voy a mostrar los ingredientes. Pedimos las hamburguesitas chetadas, que es como full guarachas, ¿no? Full jugueticos para que ustedes pillen. Parece que conorrea, weón. Que apaisa, yo le dije que estaba apagado, weón. Y con eso, marica, supuestamente le dañé la vida, ¿no? No, marica, ¿cómo me va a decir eso, bro? Real. Parce, es que le dañé la vida. Eso fue así, weón. Que le dije a Paisa que estaba apagado. Ese, marica, me escribió diciendo que ya las marcas no querían trabajar con él. Pero ya, ya, con Paisa estoy re bien, weón. La verdad, yo no sé por qué pasó eso. Con qué es con lo que está viniendo. Y obviamente vamos a catar la calidad de los productos. Que si se podrán haber dado cuenta en la mayoría de mis videos, yo no cuento con palabras exquisitos. Para mí, si algo está malo, está malo. Y si algo está bueno, está bueno. No tengo ese palabra para decir si le faltan unas cuantas notas de pimienta. No, no. Vamos a morder y vamos a decir está rico, está maluco. Y cada ingrediente lo vamos a criticar. No se diga más. Sorbito. Hola, de nuevo. Vamos a comenzar con la... Puro sabor. Puro sabor a barrio latino, eh. Maluma. 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 Maluma mentiroso. Mentiroso, de verdad. Tampoco vamos a mentir para que compren la... Ey, es que ya... No. Maluma, no. De verdad que no, no me parece. No me parece. Yo viví, streameé, peleé a cuchillo en Calatrava. ¿Sí sabe? ¿Sí está entendiendo? Yo sé lo que sabe la hamburguesa de barrio porque la viví. No me venga con esa, Maluma. No me venga con esa pre-di-di-di-di. De verdad. No le creo, Maluma. No le creo. No le creo. De verdad. La hamburguesa de mi querido Befo, de mi best friend forever, Maluma. Puro sabor a barrio latino. Vamos a ver a qué saben los latinos. Algunos países dirían que sabemos como a café, ¿no? Como a plomo y a coca. Como a algunos productos ilícitos. Vamos a ver qué tan ilícita es. Vamos a hablar claro, pa. Esto es algo que solo sabe una persona. ¿Qué sabe una hamburguesa de barrio? De barrio latino, pero verdadero barrio. Vea. Primordialmente sabe a grasa. Segundo. Sabe mucho, pero demasiado, a tocineta. Si no hay tocineta en esa mierda, pa, y no hay un hijo de puta de espelote con horrea y no es una de barrio, weón. Tiene que haber una tocineta atravesada y rara. Es depende también el barrio, hay que decirlo. Pero sí, vea, le voy a decir algo. Eso sabe a queso, a mucha salsa combinada. Sabe a que una señora está haciendo así. Tenga, tenga. Y sin miseria. No sabe ni cuánta papa, ni cuánto esto, ni cuánto eso le está metiendo hamburguesa. Papa no. Tocineta, queso. Eso es con rabia, ¿sí me entiende? Con rabia. A eso sabe, bueno, sigamos. La hamburguesa de Maluma. Vamos a comenzar con el precio. Y es que esta hamburguesa cuesta $32,900. Tirarse a matar, ¿no, Malu? Entonces vamos a ver con qué la envían, con qué nos llegó y qué ingredientes. Hamburguesita. Tengo una cajita igualita a la de McDonald's. Que no estoy criticando, ¿no? Qué poco creativo. Chimba, la cajita está en la cancita. Nos trae algunos aderezos. Eso es una salsa de tomate. Viene con su respectiva gaseosita. ¿Cómo vas a mandar esa salsa fruco, jove, grosero? De verdad, Maluma. ¿Cómo vas a mandar ese fruco, huevodón? Crea tu propia salsa. Me tiene enojado, bro. Me tiene enojado, pa. ¿Cómo van a...? ¿Qué fruco? Tus papas. Y obviamente puede ser... Ofendido. No viene con nada más. Y tampoco necesitamos que venga con nada más. La presentación está bonita. Muy paisa, ¿cierto? Parce, puro sabor latino. Parce, puro sabor latino. Si le pone parce, está forzado. Ya. Si le pone parce, está forzado. El parce. ¿Usted sabe cuánto pasó? ¿Usted sabe cuánto pasó de mod al parce, pa? Vamos a hablar, claro. Usted va por allá y le preguntan a alguien. Colombia. A Colombia. Parce. Es la real, pa. Es la real, pa. Vamos a ser sinceros. Es que a mí me toca hasta en este momento juzgar cómo es el parce. El parce está más quemado que el mor. Ya lo hacen forzado, bro. O sea, ya no le digo. Bueno, el parce, usted lo usa de parce y háblame. No, es que ya no. Está más el papi, el cucho. ¿Qué dice mi so? Háblame mi tiger. ¿Qué dice mi h? Sí me entiendo. O sea, ya hay mucha. No, no, no. Me tiene decepcionado. Ahí viene con su código QR. Bueno, en fin. Y la hamburguesa. Monstruo, mastodonte, animal, bestia. O sea, papi, el parce. El parce ya hace rato pasó de moda. El que todavía dice parce. Déjeme decirle que está desactualizado. Por dentro viene con una capa bastante gruesa de papel aluminio. No me importa por si tengo hambre. ¿Cómo es que llamaba ese pango no rá? Que venía en una bolsa transparente y tenía un poquito de arequipia adentro. ¿Alguien me recuerda a eso? ¿Por qué se ve así? La golosina, sí. La golosa, la golosa, la golosa. ¿Están viendo la golosa? Yo siempre me he preguntado por qué Maluma a mí no me ha escrito nunca. ¿Será que marica me tiene la mala, weón? ¿Será que tengo que actuar como tal? ¿Empiezo a actuar hostil? ¿Será que empiezo a actuar hostil? Porque empiezo a actuar hostil voy a empezar a tirar duro. De verdad. Bueno, no sé cómo decir esto, weón. Primera impresión de la hamburguesa, como pueden ver, no. Vea ese pan, weón. Ese pan. Es que esté muy... Uno está acostumbrado de pronto a la hamburguesita de barrio. La hamburguesita de barrio. No, eso no es de barrio, pa. Eso no es de barrio. Ni por el gusto. Es una hamburguesa taqueada. Está llena de vegetales. Viruta de papa, parce. O sea, lo que más compran los negocios de hamburguesas en los barrios es viruta de papa. La hamburguesa uno está acostumbrado a que se vea grande, weón. Por lo general, los almacenes de cadena siempre tienen este tipo de hamburguesa que se ve toda plaza. Yo voy a un barrio y me dan esa hamburguesa y la patio y la tiro lejos. No, no, tampoco está allá, no. Y pato. Pero no, es que no es... Pero no es hamburguesa de barrio, malo. No es, preti. No es. Está ahí toda como achatada, weón. Pero pues, bueno, vamos a ver qué tal el sabor. Pero primero los ingredientes. Miremos los ingredientes aquí, mi joven camarógrafo. Lechuguita. ¿Sabes qué? Mañana voy a hacer la prueba yo mismo, weón. Mañana voy a comprar esas tres hamburguesas y voy a hacer yo el review. Sí. Dios mío. Lo que se viene, de verdad. Mañana que hago ocho horas. Un tomate. Eso es una sal. Bueno, eso es queso cheddar. Una sola. Uy, papi, pero qué piros tan miserables con la cebollita, mano. Uy, Maluma, papi. O sea, la buena para usted y su música, weón. Pero esto es lo que le están echando de cebolla, loco. Esto es el sabor latino, weón. Mano, he ido a fiestas de reggaetón donde hay personas que huelen a más cebolla que esto, weón. Y es la corteza, mano. Sí, a fiestas de reggaetón. Ay, no. No, no, qué excepción. Bueno, en fin. Yo también estoy así. 32 lucas con eso. Cono, me hago un sancocho, weón. Un invito a todo el barrio. Es que se vea como muy, muy grande. Pero pues, bueno. No sé. Tiene excepción. Probémoslo. Yo también estoy igual. Me va a sorprender porque tienen la fórmula secreta o una salsa súper hiper mega especial. ¿Qué salsa especial si te mando un fruco ahí? Un fruco. Bueno, no sé. Ah, bueno, venga. Probémosla con y sin esa salsa que nos enviaron acá. Esa con las servilletas, parce. Nos envió el pepinillo. No sé si es dulce o en vinagre. Dios, Dios, por favor, que sea en vinagre. Bueno, el pepinillo. Ay, es en vinagre. Punto a favor. Yo amo este tipo de pepinillo. Sí, ese pepinillo se veía rico. Se lo voy a echar toda la hamburguesa. Por el pepinillo le voy a dar toda esa hamburguesa. Te salvaste. Te salvaste. Y esa salsita. Está buena. Lo voy a echar un poquito de esa salsa también. Bueno. Cuidado si les va la mano mandándome salsa, ¿o yo? Casi se quedan sin salsa, güey, ¿o no yo? Sí, aquí habrán mandándome salsa. Y casi, casi se quedan sin salsa para la otra hamburguesa, hombre. Necesitamosle un hachazo a ver qué tal. A ver qué. No sé, no sé por qué no la siento crocante. La única cebolla. La hamburguesa está buena. A ver, entiendan un poquitico lo que voy a decir. Y sí, no soy crítico profesional de comida, pero la hamburguesa está rica. Pero no tiene nada extraordinario que uno diga. Exacto. Este ingrediente o esa salsa. Exacto. Eso es lo que yo dije. Para ser maluma. Mínimo, mínimo. Por cada hamburguesa que llegue. Tienes que mandar el número de una jevita, ¿no? Como que deje, mirate. Tienes que marcar maluma, güeyón. Sácate algo pues raro, pretty. No. Salsa, porque ese es el plus de algunos negocios de comida. Como, y papi, esa salsa que me enviaron. Es una hamburguesa normal. No, ya viene la mía. La carne sí la siento como en la alta calidad. Y yo tengo seis diferentes. Seis. ¿Sí me entiendes? Seis sabores diferentes. Ninguno compite con esos seis. Ninguno. No hay cómo. Jamás. Para de contar. Han comido de pronto hamburguesas en McDonald's. Las Angus, creo que son. Que son como la línea premium. Bueno, la carne sabe un poquitico. Se lo voy a meter otro hachazo nomás como para detectar otros nuevos sabores. No. No, mi opinión sigue siendo exactamente igual. Vuelvo y critico a la cebolla. Me encanta. Me encanta que sea así y sincero. La corteza. O sea, ni siquiera el mordisco soy capaz de arrancarla. De verdad, esto es una hamburguesa muy normal. Pero está buena. O sea, es una hamburguesa buena. Yo, en lo personal, no pagaría 32 mil pesos por una hamburguesa esa. ¿Quién? Mi puntuación. Del uno al diez sería un seis más o menos. No, pero le dio mucho. O sea, es que no es impresionante. Vuelvo y le repito, la hamburguesa es buena, pero 32 mil pesos por una hamburguesa. La verdad, le dio mucho. Como para no quedar mal. 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 O sea, vuelvo y le repito, no tiene nada de extraordinario. Usted sabe que siempre hay por qué ser famoso Tintinam, pero fue para no quedar mal. Eso era un cuatro. Me parece que fueron muy miserables con los ingredientes. La verdad. Vea, vea, está criticando. No ha hecho nada bueno. Ni una cosa buena. Y le dio, dice, nada. Nada. Quizás, y soy consciente de eso porque yo trabajé en McDonald's. No es una empresa la que le tenga mucho afecto, de hecho. Pero se cuidan mucho de poner muchos ingredientes como para que los sabores no sean tan invasivos. Pero no creo que ese sea el caso. Porque a los latinos nos gustan los invasivos. Nada más ni en la ladera de Medellín. No, a los latinos nos gusta lo bastante. El perro siente como el aroma a purinado chavo. Está diciendo, pero qué clase de purinado chavo es este, Dios mío. Qué clase de cuido. Este cuido es nuevo. Papi, Pastantoni, toda la vuelta. En fin. Yo 32 mil pesos por una hamburguesa de esas no pagaría. Yo creo que por menos se consiguen mejores. Sin embargo, está buena. Del 1 al 10 le doy un 6 de calificación a esta hamburguesa. Está bueno, está bien. Bueno, miremos las papas. No, Dios. Grosero. De verdad, es que a veces pasan la línea, weón. No puedo ver. Es que, a ver, ¿cómo voy a seguir viendo, weón, después de eso? ¿Cómo puedo seguir viendo, weón, después de que le manden los palitos de queso? ¿Mmm? Ahí está. Pues tampoco es que como que impresionen mucho, weón. Están frías. Hay que tener en cuenta eso, weón. No van a saber igual. Las papas están buenas. Las papas están buenas. Si tengo referentes, serían de muchísimo menos. Quiere quedar bien. Lo que ves es lo que hay. Igual son como el típico, típico, típico corte. Como de papa de McDonald's. Están chingas. Están buenas. Vamos a dar eso por acá y llegamos con la siguiente hamburguesita. Lo pedido. Llegamos a la hamburguesa de los pesos pesados. ¿Reconocen este logo? Claro, obviamente. La hamburguesa de... Buena presentación. Hay que decirlo. Esta presentación está buena. Este sí le metió más moral. Bien. De Mr. Beast no me... Yo sabía. Yo sabía. Una buena competencia. Mr. Beast. Uno de los hombres más millonarios y que ha hecho más por los países que sus propios gobiernos. Pues miremos si la hamburguesa cumple con las expectativas. Aquí como un datico curioso que no he confirmado pero que me contaron me pareció chévere. Resulta que Mr. Beast es tan famoso y tiene tantos números que las compañías sencillamente no tienen presupuesto para pagarles por una publicidad. Por esto haya optado por crear sus propias marcas. Qué locura, ¿no? Y el mismo promocionarlas como en esta ocasión. Eso me pasó a mí. Sí, esas. Esto obviamente es a tercer día. Mr. Beast no se hace cargo de... Un poquito, pues, parecía la historia. ...la fabricación de las hamburguesas, esas vainas se mantienen mucho más trabajo. Las marcas no quieren trabajar conmigo, ya ni me escriben. Es como que no, 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 no nos da. Ellos están así, por eso no nos llega ni un solo mensaje. Ni uno. No nos llega ni el más chiquito. Estamos en otro nivel. Es como adscrito a sus propias compañías, se podría decir. Eso, al parecer, fue terceriado. Y él se retiró de este negocio. Es decir, Mr. Beast ya no trabaja con esta gente porque le parecía que la calidad de sus hamburguesas no estaba cumpliendo con sus propias expectativas. Sin embargo, por el contrato que habían firmado, esta empresa puede seguir utilizando su imagen como si fueran las hamburguesas de Mr. Beast, aunque Mr. Beast ya no quiera pertenecer a este negocio. Miremos a ver por qué se retiró. Miremos a ver si tenía la razón o no. Como este empaque, al parecer, está blindado. Va a necesitar ayuda de mi amigo. Y Maluma no tendrá ganas de hacer lo mismo. Yo creo que hay que tener ganas de hacer rato. Eso, Guti, Guti, acompáñame aquí, por favor. No, 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 no. La típica cajita de niños, ¿no? Ey, chimba de caja. De mi infantil. Mr. Beast, bueno, esta es la Beast Style. La versión de Mr. Beast. Porque hay varias versiones. La de Chandler y la de los amigos de él. Entonces, vamos a ver. Trae esta, güey, vamos a pillar. No trae nada. Está muy bubalú esa caja, güey, o no. Está muy bubalú. Déjeme decir también que está muy bubalú. Bueno, ya hablemos de precios. Está muy trululú, no sé. Tenía que decirlo, pa. O sea, usted abre eso, güey, ni usted imagina que le va a hacer una paleta o una cosa rara. No me genera hambre. Y eso es muy importante. Que usted cuando va a la caja, usted, qué hambre. Hablemos de precios. Costó 24,900 pesos. Uy, gonorrea, si está barata. Si la rompió ese hijo de puta. Tiene también con su respectiva bolsa vuelta en aluminio. Y nos encontramos con... Tiene más ingredientes. Es doble carne. Marica, pero eso parece una de esas tortas de carne que le hacía uno a la huevita, güey, como en diciembre. Parece como coliflor apanado. Es como coliflor apanado. No. Ay, venga, que sea pepinillos en vinagre. Dios, por favor. Ay, sí, son. Ay, qué rico, güey. Unas carnes pequeñas. Esta carne está como, no sé, como fusionada, como... Papel masada. Sí, pero son dos. Ahí estamos viendo que son dos. Pero, parce, son dos carnes miniaturas. Sí, son muy pequeñas, parce. Compárenla con la mano, miren. No, pero vean la presentación de eso. Se ve horrible, güey. Mira los pedazos de cebolla. Bueno, al menos trae más cebolla que la de Maluma, ¿no? Y más barata. Más cebolla por menos precio. Pero, papi, parecen uñas. O sea, están gordas, güey. Pero, ¿sabes qué? No, a mí es... Vea, yo le llego a dar eso a Leti. Leti lo escupe. Mi perra que está acostumbrada a comer puro purina, doc, chao, papi y migajas. Eso. Eso. Eso para Leti es una falta de respeto, güey. Ni la cabra le metía eso. A mí esa presentación de cebolla no me disgusta. De hecho, esa me gusta porque por lo general así es como la sofríen. Pero, ¿qué presentación, bro? Si cogieron eso y le hicieron así, con los raita, tenga. Mira eso, güey, parecía ahogado. Literalmente parecía un ahogado, bro. ¿Ah? Para una ensalada de frutas, bro. No puedo ver el video. Dejen de decirme, dejen de ver el video. Es que usted no ve que... Papi, ¿usted quiere ver el video? Vaya, veaselo usted solo en su casa, güey. Un así aburrido, como una puta mierda. Papi, yo no entiendo. ¿Cómo tienen las mamás aguantando hambre? Literalmente. ¿Hace cuánto no come su mamá, bro? Real. Y están aquí perdiendo el tiempo. Vaya, veaselo usted solo, bro. ¿Qué pereza, güey? Tiene bastantica cebolla, dos pepinillos, salsa y esto no sé... ¿Esto será cebolla o qué? Cebolla. No trae más, no trae tomate, no trae lechuga, solo eso. Cebolla, pepinillos, las dos carnes y el pan. Y bueno, pasemos a la parte interesante. Vamos a probarla y a calificarla. Pégale vos primero, dale. ¿Yo primero? Sí. No, pero es que... Eso para Guti es el mejor manjar del mundo. Maricano comía carne hace por ahí un año y medio. Me siento muy simple. Es porque no conoce el sabor. La carne está como medio dura. Bueno, está tirando bien Guti. Está tirando bien, me gusta. Me gusta que esté tirando así. Pan sencillo. Y eso que yo veo el pan como bien. Los pedazos de cebolla. No me gusta, me gusta. Me está cayendo bien Guti ya. No, no me gusta, güey. Voy a meter un pedazo de pepinillo acá porque me fascinan los pepinillos, güey. Audio con potencial. No, man. Maluca, ¿sí o qué? Muy genérica. Yo la definiría como muy genérica. ¿Sabes qué? De la carne, a la carne le falta como sabor, como aliños. No sé, güey. No, ya tienes que hay un 2, güey. Ya hablo mucha mierda. ¿Por qué mi servicio de pronto no...? ¿Por qué se retiró del negocio? La hamburguesa en realidad... Dele un 2, dele un 2. Cantidad en vez de calidad. Siendo tú el youtuber más grande del mundo, tú no puedes permitirte que uno de tus productos no tenga calidad. Es que, ¿sabes qué? Eso mismo me voy a decir yo. Dami, servir reconocidísimo por todos lados. Por hacer las cosas bien. La hamburguesa está muy normal, güey, güey. Y eso que estoy diciendo, y lo voy a decir, hay hamburguesas normales muy superiores a esta. Y quizás un poquitico... Dile la puntuación que ya viene la bestia. Son quesos, es mejor quesos, güey. Dile la puntuación que ya viene la... A esto lo que le falta es la carne, güey, güey, porque la carne está muy, muy poco aderezada. No, a mí me parece que tiene demasiada mostaza y eso baja el sabor de la carne. Es que el sabor de la mostaza es aberrante, hostia. No, es que... Lo es malo, voy a meter otro hachazo como por si de pronto me faltó un poquitico. No, es que ya viene la verdadera bestia. Bueno, mientras el muño en proceso de eso, yo les voy a dar la calificación de esta respectiva hamburguesa. Yo le voy a dar un 4. Y la verdad no la recomendaría para que la pidan. No, la verdad no, no es algo... No es un buen producto. No se dañen el tío del fin de semana, no. A los restaurantes de Medellín yo quiero decirles que dejen esa costumbre... ¿Esta marica está muy Michael Jackson o qué? ¿Marica crees que está de catálogo con el pelito que es que en la mitad del ojo, güey? Él le dice que tim, tim, tim. Sí, sí. Está muy Michael Jackson, Billie Jean 2004. Sí. Está muy álbum thriller número uno en el mundo. Sí, sí, sí. Está muy, muy Billie Borg. Es que cuando dejan llevar así, güey, en ese es el problema, bro. De verdad. Cuando se dejan llevar así, güey, en ese marica yo creo que está mirando en el espejo siempre para que el pelito le quede ahí. Bro, de verdad. No, no, papi. Usted sabe que no, usted sabe que no. Es que igualito a mí, jamás, jamás. Yo le estoy metiendo la barbita hoy en el proceso, pero es que usted sabe que el pelo ahí está raro. ¿Qué tienen? Está muy Michael Jackson. Él ni siquiera está viendo, güey, por ese ojo, bro. Pero se siente sexy. Una carne normal de 180 gramos la parten en dos. Una carne de 150 gramos la parten en dos y quiere vender eso como hamburguesa doble carne. Eso es una estafa. ¿Tú qué opinas de eso, Muñez? Yo la verdad no puedo opinar nada. O sea, a mí me pueden meter dos carnes de 150 gramos en partida a la mitad, pero si sabe en rico, mano, yo feliz comiendo. No, si viera, papi, la de César, los que están poniendo César. César a uno le hace pasar unas penas para que... Nosotros en una fiesta, pa... No, no, es que... Bro... Una mesa. El manager de Will Smith. Yo lo veo desde lejos. Tenga, venía con un IP, bro. Le voy a ese IP, güey, un hijo y pa... Llegó la competencia. Yo también tenía el mío. Normal. La cosa es que tiene más clase. El del PID, él no es con diamantes ni nada. Es un IP con clase. Los IP con diamantes es para el visaje, pero somos de clase. Llega a otro. Audemars Piguet. Significa IP. ¿Sí me entiende? Audemars Piguet Edición Especial Limited. El otro. Tres IP en la mesa. Días antes. Yo tuve que hacer una publicidad de relojes. No sé si la vieron. ¿Cómo es posible que César coge uno de esos relojes, güey, y se lo pone ese día? Está llegando César a esa escena con el Richard Ríos. Llegó con el Richard Ríos ahí, güey. Llegó con el Richard Lison. Paso parecido a un Omnitris. Papi, usted no puede ponerse un Richard Milly falso, güey. No es que, ¿cómo así? Ponete por lo menos una roleta rara. Un role es falso, pues. Un T-Soft. Un Tecno Machine. Pero no llegas con ese Richard Ríos, güey. A esa escena, pa. Cuando yo lo voy viendo acercándose con ese Richard Ríos, yo... Dios, pase César, no. Veo yo a ese mami... Papi, el millonario analiza. Ese millonario no deja de mirarle la mano a César. Ese marica está diciendo, ¿quién es ese gordo, güey? ¿Quién es ese chico de puta gordo con ese Richard Ríos? Parce, no, no... No hablemos de eso, güey. Me estoy enojando otra vez. Feliz coméndome la hamburguesa con mis dos canetas de 150 gramos. No, no. Tras de que iba con ese Richard Ríos, venía con una camisa que decía Adidas en toda la mitad. Del hueco. No cuadraba, papá. No cuadraba. Solo un zancocho raro. Pero que ese pan rico, hermano... 150 gramos es bastante. Por eso, pero... A mí me importa un carajo, la verdad. O sea, desde que sepa... No, le tuvimos que decir en el gimnasio, güey. En el gimnasio, ¿sabe qué? Ya, yo le dije, ey, César, ya. Ya, papi, ¿sabe qué? Si quieres, yo le doy un reloj, bro. Yo le regalo un relojito chimba, huevón. Un reloj de estatus, pero deja de saber. Ese Richard Ríos no puede sacarlo por ahí, bro. No puede sacar a pasear eso. No puede sacar a pasear eso, papi. Así de la nada. ¿Sí me entiende? No puede. No, es que... Perdón. Sigamos con el video. No, pues me tiene... Me tiene sin cuidado. Además de que, bueno, el precio son 24 mil, 25 mil pesos. Es un precio, al parecer, estándar en Medellín. Porque ahora todas las hamburgueserías les dio por subir los precios de dos panes con carne y unas cuantas verduras en 25 mil pesos hacia arriba. Y eso, si tienes suerte. Pero si tú vas, por ejemplo, a Bargantio, que usted mete chimba de burger por 20 pesos... Uy, venga, venga hablando de eso. O sea, es que las cosas hay que decirlas mientras guardo esto y vamos a la próxima hamburguesa. No, Cari, no las califico. Ah, bueno, no la he calificado. Yo le doy... A ver, si a la de Maluma le di un 6, a esta le doy de un 3 a un 4. No es más. 3 y medio. Le voy a dar un 5 por el precio. No, así ve, si le da 5 a esa mierda, huevón, a la de Maluma también es un... Papi, a la de Maluma es un 4 y esa es un 1. Ya, no están siendo sinceros. El precio tampoco es que sea muy elevado. Va a ser las hamburguesas de mi servista. Que con la misma plata en Barrio Antioquia... Va, literalmente se la pasó criticando todo. La carne, la... Todo. Y le da un 4. ¿De dónde salió de 4, pues? Metes chimba de burger. Gordo, pero es que está... Pero es que estamos criticando las hamburguesas estas industriales. Ojalá tuviéramos acá... Papi, o sea, la verdad, una hamburguesa en Barrio Antioquia que me las he comido supera estas dos hamburguesas cagado a la risa. Sí, de lejos. Y cuestan 15 lucas. Y bueno, muchachos, antes de pasar a la siguiente hamburguesa, Muñez, contáles... O sea, yo creo que mucha gente debe estar diciendo, bueno, este hijo de puta porque está vestido de preso, huevón. ¿Quién se viste así? ¿Por qué estoy así, huevón? Pues nadie, nadie se estaba preguntando eso, Guti. Déjame decírtelo. Yo que tengo aquí muchos espectadores en este momento, absolutamente nadie se estaba preguntando por qué tenías eso. Ni siquiera nos importaba. Sigamos. Porque Guti va a comenzar en la industria de contenido para adultos. Esto simplemente era un abre bocas para poderlo viralizar. No, mentira. Y vaya que le vamos a abrir la boca. Sí, bastante. Más que una hamburguesa de MrBeast. Con esto sí lo vamos a dar con la boca abierta. Sería el eslogan, sería el eslogan. No, estamos haciendo un videíto porque últimamente hemos estado haciendo mucho trabajo juntos. Y vamos a hacer un videíto para el canal del Guti, que aquí abajito les va a aparecer. Vamos a estar probando la última cena de presos condenados a muerte. Eso está en mi canal para que se lo que... Uy, esa está rara igual, es un buen video. Venir a ver Melo, así que vamos con la siguiente hamburguesa. Última hamburguesa de la noche. ¡Ay! Las hamburguesas... ¡Dios! ¡Uf! ...esas de huesco. Si de pronto no saben quién es huesco, les... ¡Ay, ay! ¡Oh, doña! Él me tiene la rabia desde hace rato, bro. Sé cómo le ocurre decir esa barbaridad, papi. ¿Cómo le ocurre, brother? Decir semejante estupidez, weón. ¿Ah? Dios mío. Un streamer de aquí de Colombia, de Medellín exactamente. Y a su empresa añadió también una hamburguesería, se llama Fuego Burger. Acá tengo dos, las cuales vamos a catar el día de hoy. Lo primero que vamos a recalcar es la servilleta. Servilleta, papi. Hasta la servilleta personalizada. El fuego de la servilleta es mi doble de buen fuego. Muy superior a todas las que nos han enviado. Obvio. Obvio. ¿Cómo no va a ser superior? ¿Cómo así es que usted está hablando con la bestia, con la pámpara? Espera, ¿y? ¿Verdad que por el sabor? Bueno, ¿sabe qué? Fuera de charla. Los detalles hacen la diferencia. Obvio. ¿Cómo así? Yo no me voy a comer esas... Ey, pa, aplaudan. Es que la realidad, aplaudan, pa. De entrada vea esta cosa, weón. Ya con la servilleta personalizada. Es que, weón, ¿cuándo hemos salido con una bobada, pues? No sé cuándo me va a haber salido con una huevona a mí. Jamás. Jamás. Jamás, pa. La servilleta, desde luego. Pero, pues, o sea, weón. Es como... Es que, ¿sabe qué? Mira, ¿cómo va a comparar ese pedazo de papel embulsión de Scott? ¿Ah? Una con semejante servilleta, weón, de Arabia Saudita. De los emigrantos árabes. Me están consintiendo. Es como, ey, estoy comprando algo. Mira, mira ese papel, una hoja. Que uno me dio... Usted coge, limpia el culo con eso, pa, y atraviesa el dedo y se mete el dedo por el culo y perdió la virginidad. Así se pierde. Se podría decir, yo creo que a los otros podrían hacer algo exactamente igual. Obvio, obvio lo podrían hacer, pero no van a ser capaces. Yo, para decirlo, ahí les dejo, lo primero es la servilletica. Ya, por eso gané. En este caso yo pedí dos porque me queda mucho más fácil y vamos a hacerle el... De barrio, pero elegante. Tranquilo. A ambas hamburguesitas. Lo primero es que la caja se siente pesadita. Ojalá sean bien gorditas las hamburguesas, weón. El sabor de mi hamburguesa es lo más rico que usted va a probar en su puta vida, weón. Haga de cuenta chupar la vagina de una vieja que no ha culiado hace cinco años. Imagínese. Esa chochita así toda esperando por su lengua. Qué rico. No, por una, obviamente. No, papi, cambia mucho la presentación. Vea eso, parcegas. ¿Cómo van a comparar esa hamburguesa con semejante bebé? Mira eso. Mira eso, homi. Quiero romper algo, bro. Se lo juro. Ya, es que ya entra, papi. Usted ve eso, weón. Eso es una hamburguesa. Eso es una hamburguesa, pa. Real. El que diga que no, tiene rabia, bro. Eso es una hamburguesa. Eso sí es una hamburguesa, pa. De barrio, pero elegante. Vea ese pan gourmet, weón. Vea eso. Vea cómo sale esa tocineta por un lado que no cabe. Vea ese hijueputa pedazo de pollo. Eso tiene todo. Antes que nada, yo quiero decir que... Me dio asambre, me dio asambre. No, por nadie. A mí ningún... ¿Sabes qué? Muñe. Yo sé que no te patrocinaron, pero te voy a decir algo, broder. De verdad. Porque te lo mereces. Voy a dejar que la monetización de ese video me la des a mí. Voy a dejarlo. ¿Por qué? ¿Por qué yo tomo esta decisión, bro? Porque siento que qué hijueputa video se hizo, bro. Y voy a dejar que esa plata me llegue a mí. Porque realmente, conorrea, eso es lo que necesitaba ver la gente. Que compararan las hamburguesas mías con esas cosas. Una de estas marcas de hamburguesas, evidentemente, ninguna me ha pagado porque me naté mi service pagando para que yo diga que qué mierda de hamburguesa. Y menos Maluma, ¿no? Desde luego. Tampoco Westfall me está patrocinando por ese tipo de cosas. Eso se pidió como una persona totalmente normal, a domicilio, toda la cuestión. Lo primero que vamos a ver es la presentación de la hamburguesa. Yo creo que, en cuanto a las otras dos maricas, pues cambia. Miren el tamaño de pronto de la carne, de eso que le enviaron, que es pollo. Dios mío, es que mira eso, bro. Mira eso, pa. Ah, Usted está viendo eso, huevón. Si les digo, mira cómo rompe ese pollo. Si les digo lo que acaba, de verdad, yo no me van a creer. Estoy paro, bro. Estoy paro, en ese momento estoy cachondo. Otras dos maricas, pues cambia. Miren el tamaño de pronto de la carne, de eso que le enviaron, que es pollo. Vea, vea. Mira eso, vea. Y esa moto va en pura. Vea eso, vea. Mira ese pollo, papi. Ah, ni frisbee en su mejor momento. Ah, ni frisbee en su mejor momento, ni frisbee en su pic. Ni KFS cuando estaba saliendo y rompió el mercado. Ese es el verdadero pollo, bro. ¿Cómo así? Ustedes saben que el pollo del que nosotros metimos en... Yo mismo mato las gallinas, pa, y no les estoy hablando mierda. Yo soy el que voy y las mato. ¿Sí me entiende? Tapanado. Obvio. Esto, huevón. Está chingando. Obvio. Cambia mucho la presentación. El tamaño de la hamburguesa es lo que yo les decía. Obvio, obvio. Es que qué pereza. Ya. Acaba ese video. Y compramos la típica hamburguesita, huevón, y se la han hecho toda taqueada. Pues bueno, se ve como más taqueadita, evidentemente. Los siguientes son las... No puedo dejar que vean eso. Tengo que parar acá a cierto tiempo, bro. Usted no entiende que es que tengo ira, rabia, furia. Eso es lo que yo tengo por dentro. Papás huevón, nos están mandando dos salsitas muy chiquitas, nos podrían mandar más. Pues con Dios mío. Si va, manda un tarrito de minuto, al menos llenámelo, marica, mira esto. Qué pu... Mira, bro, a ver, te voy a explicar, muñe, por qué no te mandamos más. Esta salsa es una salsa que nosotros extraemos del líquido que sueltan las ballenas en el océano pacífico. Y ustedes saben, huevón, que comer una ballena es difícil. Entonces, esa salsa nosotros tenemos mucho cuidado en la cantidad que enviamos, pa. Mucho, mucho cuidado porque es un extracto que no cualquier persona puede probar, papi. ¿Sí me entiende? Es que también hablan sin saber, bro. O sea, con eso no me alcanzo a comer las papas. Ah, pero pruébelo, pruébelo y verá, pruébelo y verá, bro. ¿Qué hace que es al salsar? Es que no lo ha probado. Pruébelo y verá. No lo ha probado ese eso. Ahí están las dos salsitas. Probemos de qué son. Como un barbecue, pero un maíto. Está bueno. Y la presentación de las papas que es como con paprika. Pues mira aquí hasta las papas. O sea, les voy a hacer la comparación, ¿no? O sea, mira esas papas, pa. Mira esas papas. Mira eso, bro. Mira eso, huevón. Ve. 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 Se regaron esas hijueputas. No, ¿cómo vas a...? Qué asco. Verso las otras papas. No sé qué dirán. Qué comparación, huevón. Literalmente aquí. Esto. Vamos a hacer una comparación rápida, sí. Huescol. ¿Quién le va a tocar hoy? A ver, a ver. Déjame pensar a quién le daño la carrera hoy. ¿Quién es el siguiente? No, yo ya tengo que tener mucho cuidado, pa, porque antes de seguir el video, bro, yo quiero decir algo. Ustedes, no soy yo, ustedes le han dañado la carrera a mucha gente, pa. Sí. Hay mucha gente que ni siquiera apagaron. Se desaparecieron. Sí me entiendo. Una cosa es estar apagado que ustedes lo desaparecieron de la faz de la tierra. Bueno, sigamos. Ustedes, pero a mí me parece mucho mejor la presentación de estas papas, miremos a ver al menos si saben rico, pues, ¿no? Porque una cosa es lo como se ven, otra cosa es como saben. Consejos para toda tu vida. Están buenas. Pues las papas no tienen nada especial, pero están ricas, no están buenas. Tienen papirca. Y vamos a ver a otra hamburguesita. Miramos la otra hamburguesa de una vez. Uy, esa hamburguesa está muy gorda, güey. Mira eso, gordo. No, parce, es que yo ni siquiera... Eso es lo único gordo que me voy a comer yo en mi vida, pues. En mi vida, pa. Jamás en mi puta vida me comería otra cosa gorda, lo que sea. Lo único gordo que yo me voy a comer es mi hamburguesa. Otra cosa, huevón gorda, yo no me comería ni por el hijo de puta. Jamás. Ya la gente sabe que yo estoy hablando desde ti. Y el que no entienda tan, mejor que investigue en ti. Y al que tan, de eso nos vaya a poner problema porque ti, ¿sí me entiende? Ay, papá. Hay como continuar con el video porque la gente va a pensar que esto es patrocinado, man. Estaba fuera de charlas, o sea, van a pensar que esto es patrocinado. Cuchamina me está pagando por eso, pero es que hay que ser realistas, huevón. Eso no tiene... O sea, al menos la presentación no tiene comparación. No tiene, es que no tiene, papá. Esa marca Mr. B. Eso es pura hamburguesa industrial, huevón. Esa es la cosa, papá. Yo les voy a decir, esas hamburguesas trabajan con personas, literalmente. Ellos trabajan con gente que hace hamburguesas y la reparte, y ellos solo ponen la imagen. Nuestra hamburguesa es una hamburguesa que no trabaja industrial. Nosotros mismos tenemos nuestra cocina privada, papá. Dios. El criadero de gallinas, papi, está atrás de majalo. Ahí tenemos las gallinas, por eso el pollo es así, huevón. McDonald's, en Burger King y eso. No serían preocupados por hacer trabajo donde desarrollaran realmente un producto de calidad. Se dio cuenta, se dio cuenta. Ahí se dio cuenta y se quitó de chulo de Michael Jackson que tenía. Y no es que nosotros le llamamos la mala Maluma. De hecho, hace poco estuvimos en el restaurante de Maluma y ya verán cómo no fue. Estuvo espectacular y ojalá no fuide y salió Maluma. Yo a eso tengo que contestar algo que... Pues marica, qué hombre, se citó cuando dijo Maluma, ve. Estuvo espectacular y ojalá no fuide y salió Maluma. Pues Maluma chimba grande, marica chimba artista, pero tampoco para venirse así en chorro. Tengo que contestar algo que quizás sea la respuesta y es porque, por ejemplo, de pronto, no sé, Maluma incursionó con otros lugares. O sea, tengo entendido que Huesco por el momento solamente está en Medellín y es mucho más fácil administrar un negocio de hamburguesas solamente en Medellín y Maluma, por eso, entonces Maluma está en todo lata y pues ni qué decir de Mr. Beast que está a nivel mundial, weón. Pero, muñe, es tu tierra, por lo menos que en tu tierra fueran buenas. Exacto, exactamente, por lo menos que en la tierra yo fuera buena, pero eso sabe a mierda en todas partes del mundo. O sea, vuelvo y le repito, de verdad, esto no es patrocinado, weón, ni tampoco está sesgado por de pronto la amistad que yo tengo con Huesco o todo lo que ustedes puedan encontrar ahí en esos puntos grises No, no está sesgado. No está sesgado. ¿Qué decir yo? Ustedes mismos están viendo las presentaciones de esas hamburguesas versus... es que pidan una ya. Es que pidan una ya, parce, ¿cómo así? Pidan una ya. No están desesperados, pidan su respectivo hijo de puta ya. Ya, me dio rabia. Estas hamburguesas y no solamente las hamburguesas sino las papas. Aquí voy a tener que criticar lo mismo, hermano. La misma mierda, weón, unos frasquitos re chingas con un poquitico de salsa que por cierto está muy rica, pero bueno. Yo cuando hable con ella ya les pito el extracto de la ballena en el Océano Pacífico y por qué Tim toca hablar con ella. La presentación es un jodido 10 de 10. Sabrán rico, vamos a probarla. Vamos a mostrar los ingredientes de esta. Comencemos con esta. Hay algo importante, la hamburguesa de huesco es la única que no vino envuelta en aluminio y el aluminio ablanda el pan porque retiene el líquido. Esta hamburguesa se llama la W. Vamos a darle lo... Lo que pasa es que el pan de nosotros, bro, está hecho con una harina que nosotros la traemos desde Frankfurt, Alemania. Entonces, es una harina diferente a la que hay aquí. Entonces, nosotros no necesitamos que eso esté blandito porque es que eso ya es como morder un algodón. Literalmente. Yo la primera vez que mordí eso, me sentí mordiendo la nueva oladora de Goku. Por eso es que nosotros no la envolvemos en aluminio. Son datos, papi, que pronto no saben y uno les tiene que tirar aquí. Los ingredientes cuestan $35,900 pesos. Tenemos tocineta, bastante tocineta. Es la primera hamburguesa que nos trae es tocineta, de hecho. Obvio, obvio. Esto es como queso, pero no es el cheddar. Yo creo que eso es queso nos sale. La trae una especie de pechuga panada que de hecho ya la probamos y está... Uy, mano, esto está aliñado. Cogete un pedacito de ese queso. No sé si es eso o es la salsa. Eso es como una especie de pechuga panada que ya probamos y está muy buena y abajo se me está arretiendo todo. La carne, pues si está más grandecita y también está gruesa, pues se ve que también está gruesa. Qué rico, qué delicia. Sí, no, o sea, la verdad... Se me está revolviendo todo. Al fondo que es simplemente un tomate y una lechuga. No veo cebolla y yo soy amante de la cebolla, si el mundo no es perfecto, tampoco puede funcionar como uno quiere. Probemos esta. Metámosle un hachazo donde podamos probar todos los ingredientes. Ay, cuando ese marica le mete un mordisco a eso. Uy, gorrea. Ahí empieza la verdadera adición. Yo soy adicto a la cocaína y a eso. Estas son mis dos adiciones y ya... Ya, siéntalo. La carne tenía unos pedacitos como si estuviera como quemadita. Que es cuando uno está en la brasa. Ese quemadito como a carbón. Se le siente. En realidad, en realidad está muy bueno. Yo para qué le voy a hablar al mío, bro. El pollo está de buen sabor, obvio. Parece que lo hubiera pagado. Parece pago. Parece un video planeado por mí por estrategia de marketing. Y si lo hice... Y si todo fue una farsa... Es verdad, es verdad. No es nada pagado. Me extraño. Parece, parece, parece. ¿Se le sentía así demasiado o no? Yo creo que lo único difícil de la hamburguesa es morderla. ¿Es porque está grande? Sí, porque te desencaja la matíbula. No está grande, no. Otra vez volvió Michael Jackson, ve. Está muy grande esa hamburguesa. Vuelvo y le repito, nosotros pedimos eso por domicilio como cualquier mortal y así nos llegó. De hecho, un saludo para el domiciliario que me reconoció a la buena pose, papi. Esta hamburguesa 35,936,000 pesos. ¿Calificación? Marica, yo le doy un 10. Me parece que esa hora está... El precio tiene que ser así. No le podemos bajar porque estamos en pérdidas. Nosotros a cada hamburguesa le perdemos 10,000. ¿Cómo no? Les digo todo. Ya no podemos bajarle más. ¿Por qué? Porque es una hamburguesa premium, pa. Es una hamburguesa premium, bro. ¿Yo qué te puedo decir? Muy buenos los ingredientes. Se ve que están como de buena calidad. Yo, por ejemplo, por el fin de semana pediría una hamburguesa de estas en vez de pagar 35 lucas por las de Maluma, weón. Bueno, la de mis servidores es más barata. El malpario que me está diciendo que yo lavo plata, pa. Vea, ¿sabes qué? Vaya, dígale a esos hijos de puta influencer que mantienen viajando por todo el malpario, hijo de puta mundo y no hacen una puta mierda. Que usted dice, ¿Cómo putas ganan plata estos perros, hijos de...? Yo también me hago la misma hijueputa pregunta, pa. A esos hijos de perra, vaya, dígale lavadero y todo porque es que a mí también me enoja. Mantienen de viaje conociendo el planeta Tierra, weón, y no entiendo todavía cómo putas ganan plata. Ni siquiera yo he descifrado ese código. ¿Usted sabe por qué yo me volví rico? Por estas hijueputas cosas que yo hago, bro. Porque yo soy un emprendedor, pa. Porque yo le meto. Y si la Dian tiene rabia, venga y visítenme, que estoy esperándolo con un tinto, weón. Con un tintico para que nos sentemos y vea todo como lo tengo al día, pa. ¿Cómo así? Si usted está hablando es con un gánster de las empresas, pa. Maricago, me va a tocar mostrarle este maricá de eso, bro. Es que qué pereza, bro. No se ha... Ve. 10% de descuento hoy. Mira. Ah, no, eso fue hace una semana. Ve, 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 ve. Me va a tocar mostrarle, ve. Eso no quería mostrarse. Eso. Véalo, véalo un rato, véalo. Analícelo, weón. Consienta, lo dejo que entre por su culo, pa. Está hablando es con un productor ejecutivo, mi hermano. Y eso me va a llenar muchísimo más. Pero bueno, vámonos con la segunda. Esta segunda se llama La Bandida. La Bandida, por si ustedes no manejan el parlache paisa, son esas mujeres que tiene el novio y se van conmigo a comer hamburguesita. Yo la tengo en la mente en la que me inspiró. Esas son las famosas bandidas. Miremos los ingredientes. Esta hamburguesa puede que me guste menos y les voy a decir por qué. Miren los ingredientes, muchachos. Tiene tocineta también con la salsita esta humada que la barbiquícoles está... Pero es que le puse todo ese queso, weón. Literalmente, weón. ¿Quién sabe la historia de esa? Papi, yo obviamente me inspiré en una chica que conocí que yo sabía que era más diabla que Lucifer. Y yo dije, si se llama La Bandida hay que ponele queso a eso, pa, porque la lactosa que tiene... ¿Sí me entiende? La barbiquícoles está... Sí, literalmente, por eso tiene eso. Eso es una especie de cuajada. De verdad se los digo. Eso es queso filadelfia. Qeso filadelfia. Me parece como una cuajada. Eso es puro semen recolectado, weón. De mucha gente que masturbó. Ay, gas. Uy, gronra, qué asco, weón. Usted imagina, weón. Eso es cárcel, no. Uy, no. Eso tiene que ser cárcel. Tiene un problema con el queso y el aguacate no me gusta. Sin embargo, lo voy a probar con el queso filadelfia y toda la cuestión. Ah, bueno. Esta sí tiene queso cheddar. Y la carne es igual de gruesa a la que vimos. Eso tiene todo tipo de queso. Queso cheddar, queso filadelfia, queso costejeño, ¿Cómo así? Se llama La Bandida. Eso tiene todo tipo de quesos, de verdad. Prueben esa hijueputa y verá. Un poquito más gruesa. Que la doblebo. Sí, de hecho, esta carne está un poquito más gruesa y los vegetales son los mismos. Nosotros pensamos en todo. No, le estoy hablando claro. Es de verdad, weón. La gente piensa que es jodiendo, weón. El precio, el precio. La bandida es mucho más barata. Como todas las bandidas. Como todas las bandidas. La bandida es mucho. Sí, sí, vepa. Es que yo tengo todo fríamente calculado, weón. Son detalles que ustedes tienen que dar cuenta, papi, cuando los analicen. Por eso está barata. Yo le iba a regalar y todo, pero no me dejaron en la empresa. Es mucho más barata que la W. Esta cuesta 25 mil 900 pesos. Y veas, hijueputa, me jugué esa, pa. Yo no sé por qué. Con la molestia, tira el 900. E igual se ve como bastantona. Vamos a probarla. Pero es que es difícil con esa. Esa malparía es más rica que 10, pa. Se los juro. O sea, hijueputa es muy rica, brother. Como toda bandida. La bandida es bandida, pero uff. Siempre lo cogen a uno y lo desbaratan. Es por el queso, weón. También el queso humano. No, es que no puedo dar una opinión con el queso, man. Ah, pues entonces pa' qué la comer, weón. El queso es parte de los ingredientes de esta hamburguesa. Pero yo no puedo dar una opinión con el queso. O sea, a mí el queso me sale horrible. Y no es que sea horrible, es que a mí no me gusta el queso. Voy a necesitar a ayudar a un profesional, gordo. Voy yo. A tener que llamar a un amigo, muchachos. Es que no puedo yo con el queso, sencillamente no. Para que entiendan. Por ejemplo, el queso y el aguacate me dan asco. Entonces, no es que el queso sea maluco, porque también me sale maluco, obviamente, weón. Es que mejor dicho, yo también tengo un conflicto de interés ahí, porque yo siento que el queso Filadelfia no es un ingrediente, que eso no es queso Filadelfia, queso crema, que tú le dices en Filadelfia. Pero vamos a probarla antes de decir cualquier cosa. Ay, papá, espriera. Si ya se marca, le gusta el suero costeño. Espriera que lo pruebe, es muy criminal 2020. Uy, papá. Espriera. Me importa un culo tu ruana. Mmm. Me marca el propio asqueroso para comer hamburguesas. Jamás voy a sacarse el privado a comer hamburguesas. Siempre lo he pensado y lo vuelvo a recalcar. El queso crema en la hamburguesa es demasiado invasivo. O sea, sabe a queso crema y hasta se pierde el humadito rico de la carne. Y por allá en el fondo se siente un poquito de barbecue. La otra hamburguesa superior. Sin embargo, esta hamburguesa... Yo me siento como cuando estoy en la escuela, y usted es el profesor y ve los alumnos y uno dice fucking chickens. ¿Sí es chicken? Fucking chicken lirus. De verdad, así me siento. Aún teniendo ese efecto del queso crema, sabe bueno. Está mejor que las otras dos. Está buena. La verdad, el queso Philadelphia... Yo le daría un 6. No, no, pero, o sea, mi 6 no es equivalente al tuyo porque yo la de Mr. Bill le doy un 2. Si me voy a entender, ya le de Maruma le doy un 3. Yo le doy un 6. Eso, bien, bien, bien. Sí, pilla que este marica sí sabe. Este marica sí sabe con razón. Yo sabía que sabía. Para mí, 6 es una buena calificación. Tal vez para otra persona sea un 8. Y eso que no le gusta mucho el queso, esa es un 10 entonces. ¿Por qué a ellos no les gusta el queso y vea un aceitín? Definitivamente, la otra hamburguesa superior. O sea, la W, W que se llama esta. Se llama la W, sí. Esta hamburguesa que le da una hecha zoosa de eso. Y igual se lo pegó porque se lo pegó fuera de cámaras, pero pégaselo. No se va a excitar. La delicateza. La rica. Hay que sacar el pollo un poco antes de la fritura para que el pollo quede más jugoso por dentro. Mi mierda, ese pollo está perfecto para que no saquen ese pollo antes. Ese pollo así como está, está buenísimo. No, la hamburguesa está buena. ¿Qué calificación le darías por ejemplo a esta? Un 7,5. Yo sí le doy un 10. Para mí está bueno. Ahí está 10. A ver, yo esta hamburguesa por ejemplo no la pediría sencillamente por el ingrediente del queso y es que claro, yo para qué voy a pedir algo con un ingrediente que no me gusta. Eso es todo. Voy a dejar un like. Ya. Aquí se demostró quién es el mejor artista de todos. Maluma se ve que no llega al nivel. Aquí se demostró quién es el mejor youtuber. Aquí literalmente se demostró todo. Ya. Comentarios. La verdad, Wes hace siempre, eso es todo, 100 likes. Esto es una persona que sabe los productos que yo hago. Esto es una persona que sabe que yo nunca voy a salir con una barbaridad rara. Ya. Por eso es que Wes ha sabido cómo posicionarse a nivel nacional. Le gusta que sus productos y su marca siempre esté por encima de los demás con detalles premium hasta el muñe le doy like. Ese como así, están hablando con un productor ejecutivo. Están hablando con el dueño de las mejores discotecas de Colombia. De Colombia. Están hablando con Déjame tiro otra. Con el de las gorras más pegadas. ¿Cómo así? Están hablando con el que tiene el evento más grande de toda Latinoamérica. Y para rematar y en resumidas cuentas están hablando con la pampara en persona pa. Ya. Arrogante. Sí, eso suena arrogante pero es que la vida es difícil a veces papi. La vida es dura, mi hermano. Duele en el corazón. Afecta el alma y la envenena. Pero es la Real G4Live. Estamos tirando la Real G4Live. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende?